Crímenes de la mente te cuenta la historia de los asesinos en serie Ana y Rodolfo mejor conocidos como los sádicos de Matamoros Hay historias de amor que son muy bonitas y románticas pero en ocasiones algunas historias de amor van acompañadas de horror y asesinato En el año de 1963 en San Benito, Texas, Estados Unidos nació Rodolfo Infante Jiménez y en el año de 1971 nació Ana María Ruiz Villeda en San Luis Potosí, México Fue en el año de 1991 en la ciudad de Matamoros en el estado de Tamaulipas Estos asesinos eran cruel y despiadados y eran apodados los sádicos de Matamoros Operaban de una manera muy inteligente Se aprovechaban de las mujeres que querían cruzar la frontera hacia los Estados Unidos que iban en busca de un mejor empleo Engañaban a mujeres de entre 14 y 20 años de edad Los sádicos de Matamoros les decían a estas mujeres que les darían dinero y de igual manera les ofrecían un empleo Posteriormente las citaban en su domicilio una granja y cuando estas mujeres llegaban las capturaban y las secuestraban Pero el horror apenas empezaba para estas mujeres Rodolfo y Ana violaban y torturaban a estas mujeres Las estrangulaban hasta dejarlas sin vida Todo esto lo hacían sin tener ningún remordimiento En octubre del año de 1991 Fueron arrestados por la policía mexicana La policía cuestionó a los sádicos de Matamoros por un asesinato en Monterrey La víctima era una menor de edad Había sido asesinada de una manera horrorosa La habían violado y fue ahogada Estos hechos ocurrieron en el mes de septiembre del mismo año La última vez que fue vista con vida Fue acompañada de una pareja Se cree que eran Rodolfo y Ana Mejor conocidos como los sádicos de Matamoros Pero los sádicos negaron haber estado en Monterrey La policía reportó que varios de los cuerpos de las mujeres asesinadas Fueron encontrados en las aguas del río Bravo Y en canales de riego Cuando Rodolfo fue arrestado tenía 28 años de edad Y Ana tenía solo 20 años Rodolfo culpó a Ana de ser la mente maestra de los crímenes Finalmente Rodolfo se declaró culpable Y aceptó haber cometido 3 de los asesinatos De igual manera dijo que Ana María Era la que planeaba los horrorosos crímenes Y que ella había matado a 5 de las mujeres Pero cuando Ana fue interrogada Negó su participación en los homicidios Finalmente fueron condenados a 40 años de cárcel Rodolfo y Ana Eran conocidos como los sádicos de Matamoros Gracias por acompañarme en esta historia No te olvides de suscribirte De compartir Y activar la campanita Recuerda que al final Todos son crímenes de la mente No te olvides de suscribirte